Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Soy el mago William y hoy voy a compartir este bonito juego que se llama El Agua y el Aceite Se trata nada más y nada menos de tres cartas As y tres cartas Reinas o Reyes A continuación lo que vamos a hacer es colocar las tres cartas As de este lado una mírala ahí está dos y la tercera As de este lado colocamos la Reina y comenzamos con la intercalación mira una Reina un As una Reina un As míralo como se ponen una Reina y un As y con el pase mágico volvemos a obtener las cartas completamente separadas los As de un lado y la Reina de otro lado increíble magia, magia vamos a hacerlo una vez más pero esta vez vamos a hacerlo un poco más claro más claro digo porque más claro digo porque lo vamos a colocar una hacia abajo un As hacia arriba y otro As hacia abajo lo mismo hacemos con la Reina mira ahí está ahí está y colocamos una Reina un As una Reina y un As le damos la vuelta ahí está el As de corazón míralo como se fue la Reina y el As por más que se mezclen nunca se ligan mira otra vez tenemos los As de un lado y las Reina de otro lado qué maravilla qué te parece ¿no? un juego muy bonito lo propulsó más que todo el mago René Labán puede buscarlo y puede mirar su biografía un mago de alta trayectoria es muy importante él mezcló mucho la magia con la poesía y innovó mucho este juego creo que fue uno de los juegos con los que se hizo famoso se llama el agua y el aceite así que bueno les despido chao gracias dale like